De esta manera, esa llamada, aceptándolo, garantizamos el desarrollo de los miembros de la familia. Hay un documento de la evidencia, ahí está en el latín, que dice, realizará el hombre esta tarea mediante una generosa responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre, o sea, nuestra esposa, nuestra mujer. Un compromiso educativo más solicito y compartido con ella. Es decir, que no es una tarea de uno solo, sino que es una tarea conjunta, una tarea de equipo. Ahí está la imagen que prácticamente lo está diciendo todo, ¿viste? Entonces la paternidad por ese lado. Convertirse en papá y mamá significa analizarnos plenamente, porque llegar a ser semejantes a Dios. ¿Y es eso? Semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque entre hombre y mujer generamos vida, una vida nueva que viene siendo nuestro otoño nuestros hijos. Hay una estadística. Hoy, un 41% de los niños nacen fuera del matrimonio y se ha incrementado en un 700%. Fíjense, desde el año 50, cuando el índice de nacimiento fuera del matrimonio era de tan solo que 100%. Es decir, el índice de hombre, llamémoslo entre comillas y otra responsable que va teniendo hijos por ahí afuera, se ha incrementado demasiado. Pobres palabras, porque entonces, sí, no es capaz de ese hombre de responder por acá, mucho menos por allá. Entonces, queda esa mujer sola, o ese hijo solo, y su papel de padre donde está. Entonces, latimosamente las estadísticas nos hablan de ese incremento. Estos niños no se quedaron sin padres debido a un conflicto desastroso. Por ejemplo, que mi papá haya muerto. No, sino porque latimosamente ese hombre tomó la decisión de ausentarse voluntariamente. O sea, no quiso hacerse cargo de esa criatura que encontró. Lo dejó aparte. Lo dejó a un lado. Eso, entre otras cosas, y creo que todos lo sabemos, llena el resentimiento de esa criatura. Y cuando vas adelante, porque es que el ciclo de la vida te lleva a que, oye, oye, estás fuerte todavía, oye, estamos duros, pero vas a tener 60, vas a tener 70, y entonces vas a ser abuelo. Y entonces ese hijo que dependía de ti es que vas a estar fuerte. Y cuando tú quieras, ya entraste en razón. Y tú quieras que consiguieras con él, no vas a poder porque él está resentido contigo. Porque lo vas a ganar. Porque cuando te necesitabas, tú no estuviste. Entonces, el ciclo se envuelta el alemán, como se dice, y entonces no puede pasar ese caso. Bien. ¿Qué significa ser padre? Veamos entonces. Si no abrazas la vocación del esposo y del padre que Dios ha planeado para ti, estarás estancado en la impotencia de la civil, que se rehúsa a morir, que se rehúsa a dar vida. Es decir, estamos dispuestos a dar vida, creo que todos somos papás, no hermanos, mayores, jóvenes, que están en proyectos, pero estamos llamados y estuvimos llamados a ser padres, y creo que contribuimos precisamente a eso, a dejar nuestra semilla sembrada, y esa semilla al fin dio su fruto, que son nuestros hijos. No te conformes con una vida media, sea un papá. Pero la pregunta interesante es, o no es, estoy llamado a ser padre, sino, ¿qué tipo de padre estoy llamando a ser? ¿Qué tipo de papá soy? No importa la edad que tengamos, pero ¿qué tipo de papá soy? Especialmente para nosotros los que apenas estamos comenzando a criar. ¿Qué tipo de papá soy? Entonces, ese llamado a los padres, la paternidad responsable, como se llama. Ahora que el documento termina, fíjense que, pienso yo que el Espíritu Santo iluminó muy bien al obispo que hizo este documento, porque se acordó de los abuelos, y a los abuelos, ¿qué son los abuelos aquí? Levanten la mano, los abuelos. Cinco abuelos aquí, listo, cinco abuelos. ¿Están todavía no abuelos? Está abuelo, pero a otro abuelo, ya seis. Seis, está callado, se quedó callado. Bueno, seis abuelos aquí. A los abuelos les dice la carta, el mundo les dice que su momento de influenciar ha terminado, y que el tiempo de jubinarse, o sea, renunciar a su puesto de paternidad. Falso, ¿no? Falso. Muy pocas culturas han esperado tan poco, y mostrado oídos tan sordos a quienes han luchado, y que ahora tienen sabiduría, porque la edad da sabiduría, que ofrecerle a esos hijos y a esos nietos. No se lo crean, oye, las seis abuelos, no se crean ni eso. Los abuelos importan mucho, muchísimo. Que cada abuelo recuerde que incluso cuando la jornada diaria parezca insignificante, no conocemos los grandes planes que Dios tiene para los últimos días de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que así ya nos citamos con menos fuerza, así los años ya vayan cayendo, aún estamos en los planes de Dios. Y Dios tiene planes con nosotros. Ahí es su papel de abuelo. Pero también el documento, o como una persona, el obispo se acordó, de los que nunca conocieron a su papá, por cuestiones de la vida. Miren lo que está diciendo el documento. Permítanle a Cristo que le muestre al Padre que nunca abandona a sus hijos, pero que incluso ofreció a su propio hijo, a mano. Si aún no lo han hecho, Cristo lo guiará para ver a su Padre, como Él lo ve, Él no lo dejará sin la gracia necesaria para perdonar y sanar. Esto podría suceder en conjunto con la gracia ofrecida por sus Padres espirituales, que son nuestros sacerdotes, en el sacramento de la reconciliación. Al descubrir la paternidad de Dios, un Padre, un Padre, un Papá, nuestro amoroso Padre Eterno, será el testigo del único Padre que nunca falla. Entonces, aquellos, bueno, no sabemos aquí, por la vida de cada uno, pero para aquellos que han vivido esta situación, tenemos un Padre, que no nos abandona, que no nos falla. Y creándolo, toda la vida estuvo y ha estado siempre con nosotros, siempre. Aunque pronto, por circunstancias de la vida, no conocimos a nuestro Papá físico, biológico. Y aquellos a los que han fallado en su papel de Padre, también se les tiene su parte aquí. Esto puede haber sucedido por adicción, por abandono, por conflictos maritales, desprendimiento emocional y espiritual, por fracaso al guiar a la familia en la fe, un aborto, un huevo físico o emocional, o un sinfín de maneras en las que ocurrecemos la imagen de Dios, Padre amoroso. Entonces, para este tipo de personas, creo que tal vez aquí no es el caso, pero se les invita a orar y ser renovados en el sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión. Cristo nos fortalece a través de ella y a través de la Santa Eucaristía para dedicarnos a reconstruir la paternidad de la manera que sea posible. ¿Cuántos casos hay por ahí de hombres que, bueno, que tienen un error, se equivocaron, fallaron, y de pronto ahora quieren a relucidarse por la esposa, volver a los hijos, y encuentran ahí constable. Entonces, tienen que lucharla mucho, pero para ellos también hay una invitación. Ahí están los sacramentos, ahí está el Señor también acompañándolos, y puede que en un momento dado se abra nuevamente la puerta para volver a ser familia. Miren la imagen, como les digo, la imagen. De pronto, lo que hablábamos un poquito ayer, que cuando vamos al sacramento de la confesión, no hay el sacerdote, el sacerdote está en un instrumento, pero detrás del sacerdote está, o en el sacerdote está, el Señor, que es el que verdaderamente nos está dando la absolución. Es como el día, no sé si ustedes lo sepan, yo también en este Navidad yo morí, y la doy como testimonio. Yo no sabía que el día que me casé con mi esposa, que está por allá, el día que me casé con mi esposa delante de mi casa, no solamente estaba el Señor ahí. O sea, no estaba, estaba el sacerdote, pero ahí estaba el Señor. Y al lado del Señor, ¿a quién está? ¿A quién está? ¿Quién estuvo siempre? María, María. Siempre estuvo ahí, siempre estaba ahí. Aunque de pronto no nos dábamos cuenta, no nos dábamos consciente, pero en el matrimonio, delante de estar, como en todo sacramento, el Señor siempre está presente. Él está presente, y su madre siempre le invita, así nosotros no le invitemos, ella también está ahí presente. ¿Listo? Bien. Finalmente, termina el documento concluyendo el ser enviados por Cristo. Nuestra vida en Cristo no es una vida de qué hacer y qué no hacer, sino más bien una aventura en la libertad verdadera. Ahora hacemos esa libertad para poner sus vidas al servicio de Cristo. Empezando desde el hogar y entrabiándola al mundo, hacia los demás. El documento del sacerdote, el obispo de fe, esto fue en septiembre del 2015, el día 29, fiesta de la vida. ¿Listo? Y finalmente, los dejo con este maldito. El Señor, que nos abraza, que nos acelta, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros. Así como en el testimonio de los hermanos que pasaron ahí, todos concluyeron, su vida cambió, su vida fue transformada cuando acertaron al Señor. Y qué bueno que nosotros, pienso que este tiempo que hemos invertido en estas dos noches, no ha sido en barrio, al contrario, ha sido enriquecedor, cada quien puede dar su fe de eso, pero ahí se los invita a tener ese encuentro con el Señor. No fue casualidad que llegaron ustedes aquí, ustedes fueron invitados por el Señor mismo. El Señor los tocó, los llamó, y aquí estuvimos haciendo todo esto para nosotros. Entonces, hermano, ha sido la... ¡Fuera! 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 Para terminar, no hay más cocina que decirles, solamente los invitamos a que hagan parte de esta fraternidad, nuevo grupo San Pedro, donde estamos congregando prácticamente cada ocho días, quedando dos invitados, pero no queremos ser atrevidos de incluirlos sin ustedes el permiso. Entonces, que sean ustedes quienes decidan si los hacemos partísima, los incluimos en nuestra página, en nuestro grupo de Facebook, o simplemente los demás, y lo hacen parte del grupo, como quieran. Lo importante es que nos acompañen cada ocho días que nos vamos a congregar, a tratar de conocer y crecer espiritualmente. Entonces, no sé si se nos llevo que lo analicen, porque ya están decididos a ser parte de este grupo, que va a servir él para el Señor, no para nosotros como hombres, la gloria es para Dios. Entonces, no sé, digan ustedes, si quieren participar, mis compañeros siempre van a estar conmigo, son ustedes los que llegaron hoy, nosotros estamos encantados de que nos acompañen, de que nos acompañen. Ojo, no van a estar metidos en la iglesia todo el día, como me digan algunos compañeros, es que yo no voy a estar metidos en la iglesia, esto es que es la iglesia. Allí nos reunimos cada ocho días, estamos conectados en el grupo, a veces podemos decir, si no, este fin de semana, no nos reunimos con el otro, pero hay que perder el tiempo, porque el enemigo está ahí acechando, está como león, ¿cierto? Está como león, y como nos dormimos, nos lleva. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a hacer oración, vamos a acercarnos acá. Vamos a hacer una oración fuerte. Quiero que hagamos algo especial, mis hermanos del grupo de San Pedro, coloquense acá a un lado, por favor, los hermanos de San Pedro. Nosotros vamos a hablar por ustedes, vamos a levantar las manos, hacia ellos, vamos a pedir de corazón, que sea el Señor, en este momento, llegue, vamos a llamar el Espíritu Santo, nuestro Defensor, para que toquen, para que llegue a este momento, para que llegue a este lugar, para que toquen, tus hermanos, Señor, para que le hagas ese llamado, como también nos hiciste a nosotros, Padre, para que nos ponga, en este momento, para que sientan, Señor, la calidad de este mundo. Señor, tenemos que sentir, porque tú nos llamaste a sentir, tú eres el Espíritu, los lados de ellos, los santos, en todos nuestros seres, esos son los espírituos, los lados de ellos, nos permitamos que, que nos pongan, Señor, de un serio para mí, de un serio para mí, de un serio para mí, que nos pongan, para que nos pongan, para que nos pongan, en este momento, en este momento, ya es el Espíritu Santo, que nos ponga, la solución, y permite, que a través de tu amor, Señor, a toda la oportunidad, ayuda, todo lo que haces, necesitado para nosotros, hermanos, permite que podamos salir, en busca, de las hermanas, Señor, enviamos, enviamos como apóstoles, para traerlos, para transformarlos, para que ellos, para que juegue, venga, y se pongan al lado de nosotros, le pedimos también, que nos pongan, que nos pongan, unido como encantar, Señor, nos pongamos, de tu amor, que seamos unos hermanos, unos amigos, de verdad, Señor, sé que los amigos, que tengo, los amigos, que tengo de la infancia, ya no me van a aceptar, Señor, pero yo los voy a invitar, a que cambien, Señor, y como lo voy a hacer, por el ejemplo, con mi ejemplo, Señor, portándose adecuadamente, y siendo agradable, y ellos se van a dar, en cuenta la gracia, que el Señor te traba, sobre todo, cuando nos portamos bien, vamos a vivir bien, que somos felices, y hoy, agradecido, lleno de gloria a ti, en ese momento, se va a dar, que la mejor decisión, que podemos tomar, es estar al lado, para que el Padre, para que el Padre, repite, y también el corazón, de cada uno de nosotros, por eso, te pido, que el Padre, en el corazón, de todo el Padre, amado, Señor, toca los santos, Señor, a los nuevos, que sean hombres nuevos, que esas promesas, que se roban el Señor, las travesen su mente, y en su corazón, Padre, el Padre, y esa promesa, que se roban, la culpa, en su hogar, que sean sus mujeres, sus esposas, quienes gocen, de estos nuevos hombres, sus hijos, quienes se glorifiquen, de estos nuevos hombres, Padre mío, que tú entregas, tú te lo pido, en el nombre, de Jesucristo, nuestro Señor, Padre amado, así es, Señor, a ver, confíes, no nos está protegiendo, a nada, a nada, porque ya no somos del mundo, municipio, que se va a fortalecer, estamos en el mundo, pero no pertenecemos, porque ya no somos personas, de un punto, de un momento, somos personas, que te estamos siguiendo, como apóstoles, tuyo, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, te amamos, Señor, gloria a ti, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, tu nombre es santo, tu nombre significa, poder, Señor, pero muchísimo, muchísimo poder, en ti, Señor, nos abandonamos, con mucha fe, con mucha esperanza, pero también, con mucha alegría, y con mucho amor, gloria, gloria, Señor, bendito seas, alabado seas, y glorificado seas, toma, Señor, a todos nuestros hermanos, tómalos, cubíjalos, con tu manto sagrado, guíalos, por ese buen camino, y no permita, Señor, que nos apartemos de ti, en ningún momento, que siempre estemos, a tu lado, Señor, bendito seas, alabado seas, y glorificado seas, gloria, 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 y Señor, bendito seas, alabado seas, y glorificado seas, Te damos gracias Por este momento Te damos gracias Por estas noches Que pudimos hacer Fuiste tú Que planeaste todo esto No era lo que De pronto un principio Se tenía pensado Que tú fuiste Que nos fue llevando Y nos lo invirtiéndonos En este primer foro para mí Así que estamos muy agradecidos Contigo Señor Porque tú has tocado Tus corazones Y tú siempre que estás aquí Los has llevado Y pudiéramos estar ahora mismo Todos haciendo muchas cosas Pero no Señor Aquí estamos en tu casa Estamos en tu templo Invirtiendo hasta el loto Para ti Señor Para que contigo Seamos más que vencedores En tu vida Toda la miseria De tu sangre Preciosa Que tu Espíritu Santo Se desvane Sobre cada uno de nosotros Y es lo que hemos decidido En tu vida Pero parezca Que sea fruto de bendición Para nuestro abogado Para nuestro trabajo Que quiera que estemos Que seamos luz Del mundo Salta la tierra También Ves a su palabra Te amabamos y debemos deciros Gloria A ti por siempre A ti por siempre A ti por siempre A ti por siempre Con tus ojos Y a ti también María Te invocamos A ti bien Señor También a ti Como madre nuestra Te invocamos Para que nos acompañe También En la tarea Como hombres Como padres Como esposos Como amigos Como que somos Como comunitarios Como miembros De esta patria Padre Cubre de nuestros Máticos Preciosos Cubre de nuestras Misiones De nuestras vidas De nuestras esposas De nuestros hijos De nuestros nietos De nuestras mujeres Bendiciones Sus muerdas Sus tiernos Toda la familia Que dejo Con esa 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 Y ante todo Muchas gracias A ti Señor Muchas gracias A ti Que eres Tu santo También Porque eres Que te apuesto Las palabras Que sos En la intención De hacer Todo esto Para la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Lo siento Los siempre Bendito Según Los siempre Terminamos La oración Con la cual El Señor José Se toma Padre Hacer 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 a los coños de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también perdóname nuestras ofensas, no podemos caer en la habitación, no podemos caer en la vida. Amén. El Dígido de María, donde te salvamos, diciendo, Dios que salve el día, Dios que salve el día, perdóname nuestras ofensas, 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 Gracias. 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 Gracias.